Hola chicos, espero estén bien. Hoy vamos a ver un tema nuevo que se llama ángulos internos de polígonos regulares. Para ello, es necesario repasar algunos conocimientos básicos. Por ejemplo, ¿qué es un vértice? El vértice es el punto donde se unen dos lados. Aquí tenemos una figura y observa, de color rojo está el vértice y en él se unen dos lados. Un lado, dos lados. Sin embargo, no es el único vértice. Aquí se unen dos lados y tenemos otro vértice. La unión de dos lados se llama vértice y por último tenemos otro vértice. Entonces, en esta figura tenemos cuatro vértices. Ángulo es la abertura comprendida entre dos líneas. Podemos observar en este triángulo los ángulos. Los ángulos están marcados con diferentes colores. En azul es un ángulo y es la abertura comprendida entre dos líneas. El vértice está aquí porque es la unión de los dos lados. Tenemos otro ángulo de color lila y es la abertura comprendida entre dos lados. Su vértice es el que está uniendo a los dos lados. Y por último, tenemos un ángulo de color naranja y es el espacio comprendido entre dos líneas. Aquí también está el vértice que une a los dos lados. Diagonal. Diagonal es la línea que va de un vértice a otro no consecutivo. Ahora, en esta figura tenemos marcado el vértice que es el punto donde se unen dos lados. También tenemos marcado el ángulo que es la abertura comprendida entre dos líneas. Y tenemos que de este vértice salen dos diagonales. Porque recuerda que una diagonal es la línea que va de un vértice a otro no consecutivo. Yo no me podría ir para este vértice porque este vértice y este vértice son consecutivos. Lo mismo, este vértice y el vértice de donde salen las diagonales son consecutivos. Entonces, de un vértice solo puedo sacar dos diagonales. Así es que saco una diagonal y otra diagonal. Si yo me voy para este vértice, voy a sacar también dos diagonales. Una diagonal y otra diagonal saltándome los vértices que son consecutivos. Luego, si me voy a otro vértice, en el caso de este, que ya estaba marcado, ya hay una diagonal. Pero me puedo sacar otra diagonal. Porque de cada vértice salen dos diagonales. Ahora sí ya tengo, si observas bien, en cada vértice dos diagonales. Y las puedo enumerar. Esta es la diagonal 1, la diagonal 2, la diagonal 3, la diagonal 4, la diagonal 5. Así es que de esta figura podemos tomar en cuenta que hay 5 diagonales. Como vamos a ver los ángulos internos de los polígonos regulares, vamos a recordar quiénes son los polígonos regulares. Los polígonos regulares son figuras planas que tienen lados y ángulos iguales. El primero es el triángulo con 3 lados y 3 ángulos iguales. El cuadrado con 4 lados y 4 ángulos iguales. El pentágono con 5 lados y 5 ángulos iguales. El hexágono con 6 lados y 6 ángulos iguales. El heptágono con 7 lados y 7 ángulos iguales. El octágono con 8 lados y 8 ángulos iguales. El decágono con 10 lados y 10 ángulos iguales. El dodecagono con 12 lados y 12 ángulos iguales. La fórmula para sacar el valor de los ángulos de un polígono es número de lados menos 2 por 180 entre número de lados. Aquí tenemos un triángulo equilátero donde los 3 ángulos son iguales. Este es un ángulo, este es otro ángulo y este es otro ángulo. Como sus 3 ángulos son iguales, mide 60 grados, 60 grados y 60 grados. Debo decirte que la suma de los ángulos internos de todo triángulo nos debe dar 180 grados. En este caso, como es un triángulo equilátero, si sumo sus ángulos, me va a dar como resultado 180 grados. Más 60 grados de este ángulo, más 60 grados de este ángulo, como resultado son 180 grados. Así es que debes recordar que los ángulos internos de cualquier triángulo, de cualquier forma y cualquier tamaño, juntos van a medir 180 grados. Aquí tenemos tres triángulos diferentes con ángulos diferentes, pero eso no importa porque los ángulos internos de cualquier triángulo siempre me va a dar el resultado de 180 grados. Si yo sumo 114 más 39 más 27 me va a dar 180 grados, comprobando lo que te he dicho anteriormente. Ahora, si yo sumo 91 más 37 más 52, el resultado será 180 grados. No importa la forma del triángulo ni la medida de sus ángulos. Ahora, si yo sumo 104 más 38, la suma de los tres ángulos internos del triángulo me dará 180 grados. Porque todo triángulo, de la forma que sea y del tamaño que sea, sus ángulos internos medirán 180 grados. Ahora bien, aquí tengo un cuadrado, solo voy a tomar un vértice, un solo vértice, y de este vértice voy a sacar solamente una diagonal. Si te fijas, se forman dos triángulos. Este triángulo, sus ángulos internos, al sumarlos, me darán 180 grados. Y en el otro triángulo, este ángulo más este ángulo más este ángulo, la suma de sus tres ángulos, me dará 180 grados. Y si yo tomo en cuenta 180 grados más 180 grados, serán 360 grados. 360 grados dividido entre cuatro lados, me indica que cada ángulo mide 90 grados. Pero vamos a seguir la fórmula, que dice, número de lados menos 2 por 180 entre número de lados. El número de lados es 4 menos 2 por 180 entre 4. 4 menos 2 me da 2 por 180 entre 4. 2 por 180 me da 360. Y 360 entre 4 me va a dar un resultado de 90 grados. Por lo tanto, los ángulos del cuadrado medirán 90 grados. Y no estamos equivocados porque son ángulos rectos. Y los ángulos rectos miden 90 grados. Facilísimo, ¿verdad? Ahora tengo un pentágono y un hexágono. Voy a empezar a trabajar con el pentágono. Solo de uno de sus vértices voy a sacar las diagonales. Y solo voy a sacar una y dos diagonales. Por lo que me quedan tres triángulos. Recuerda que los ángulos internos de un triángulo, al sumarlos miden 180 grados. Así es que cada triángulo mide 180 grados, por supuesto, sus ángulos internos. Si yo sumo 180 más 180 más 180 me va a dar un resultado de 540. Y si esos 540 lo divido entre los cinco lados del pentágono, me va a dar 108 grados. Eso significa que los ángulos del pentágono medirán 108 grados. Pero ahora puedo hacerlo por la fórmula. La fórmula es número de lados menos 2 por 180 entre número de lados. El número de lados del pentágono son 5, menos 2, por 180, entre número de lados del pentágono son 5. 5 menos 2 son 3, por 180, entre 5. 3 por 180 son 540. 540 entre 5 me dice que son 108. Así es que con ello compruebo que cada ángulo del pentágono va a medir 108 grados. Bueno, ahora pasemos al hexágono. Solo voy a tomar en cuenta un vértice, un vértice, y de ese vértice voy a sacar tres diagonales. Una, dos y tres diagonales. Por lo tanto, me quedan cuatro triángulos. Recuerda que los ángulos internos de los triángulos miden 180 grados. 180 grados, 180 grados, 180 grados y 180 grados. Si yo sumo 180 grados cuatro veces, será 180 más 180 más 180 más 180. Porque me salieron cuatro triángulos. Entonces, 180 de cuatro triángulos me da un resultado de 720. Y si yo divido 720 entre 6, obtendré que el resultado es 120. Con ello concluyo que los ángulos del hexágono miden 120 grados. Pero ahora lo voy a comprobar con la fórmula. La fórmula dice, número de lados menos 2 por 180 entre número de lados. El número de lados son 6 menos 2 por 180 entre 6 lados que tiene el hexágono. 6 menos 2 son 4 por 180 entre 6. 180 por 4 me da 720. Y 720 entre 6 es igual a 120. Así es que el hexágono, cada ángulo del hexágono, cada ángulo interno, medirá 120 grados. Si te das cuenta, puedes sacar la medida de los ángulos, ya sea por sus diagonales o ya sea utilizando la fórmula. Ahora tengo un hexágono y un hexágono. Recuerda, solamente de un vértice voy a sacar las diagonales. Entonces, de este vértice voy a sacar una diagonal, dos diagonales, tres diagonales y cuatro diagonales. Por lo que me van a quedar cinco triángulos. Recuerda, la suma de los ángulos internos de cada triángulo mide 180 grados. Así es que ahora que ya sé que tengo cinco triángulos, voy a sumar cinco veces 180. Entonces serán 180 una vez, más 180 dos veces, más 180 tres veces, más 180 cuatro veces, más 180 cinco veces, porque me salieron cinco triángulos. El resultado será 900. Y si yo divido 900 entre 7, el resultado será 128.5. Por lo que concluyo que los ángulos del heptágono van a medir 128.5. Cada ángulo va a medir 128.5. Pero ahora lo voy a realizar por la fórmula, que dice, número de lados menos 2 por 180 entre número de lados. Sería 7 lados que tiene el heptágono menos 2 por 180 entre los 7 lados que tiene el heptágono. 7 menos 2 son 5 por 180 entre 7. 5 por 180 son 900. 900 entre 7 me da igual a 128.5. Así es que cada ángulo del heptágono medirá 128.5 grados. Ahora vamos a pasar con el octágono. Recuerda, solamente de un vértice vamos a sacar las diagonales, que serían 1, 2, 3, 4 y 5. Por lo tanto, me quedaron 6 triángulos. Así es que la suma de los ángulos internos de cada triángulo es de 180 grados. Y tengo 6 triángulos midiendo sus ángulos, la suma de sus ángulos, 180 grados. Si yo sumo 180 6 veces, será 100, porque me salieron 6 triángulos, sería 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6. Y me daría un resultado de 1,080. Ahora, si yo divido 1,080 entre 8 lados que tiene el octágono, me saldría 135. Y llego a la conclusión de que cada ángulo del octágono mide 135 grados. Pero ahora lo voy a hacer por fórmula. La fórmula es, número de lados menos 2 por 180 entre número de lados. Un octágono tiene 8 lados, menos 2 por 180 entre 8 lados. 8 menos 2 son 6 por 180 entre 8 lados. 6 por 180 me da 1,080 entre 8 lados igual a 135. Por lo que concluyo y compruebo que cada ángulo del octágono mide 135 grados. Espero que hayas aprendido.